No sé si fue el viento o la lluvia el sol el calor o todo solo sé que hace tiempo que nos sentíamos así Lemans Extrasuaves el primer Extrasuaves del país Te vamos a demostrar por qué las sartenes tefal siempre están como nuevas Están fabricadas de aluminio con antiadherente Tienen canales de absorción de calor para evitar deformaciones y una nueva superficie antiadherente mucho más durable Tefal, tú piensas en todo El Mundo del Espectáculo presenta Al Mejor Amigo de Tom Hanks Es el perro más obediente El Más Guardián ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué? Y come de todo Tom Hanks, el socio si se ha vuelto Lunes 22 horas en el Mundo del Espectáculo La tele sigue estrenando Si algo le cae mal Uvasal Uvasal Nuevo Axe Adrenalin Buenas noches amigos Hoy en la gran oportunidad Si Hugo Garín logra desatar sus manos antes de que el agua lo tape ¡Ganará un cero kilómetro! Con la promo ESO 50 cero kilómetros para ganarse un Renault Clio Simplemente venga un ESO Servicentro Llena un cupón Y automáticamente participa de sorteos semanales de fabulosos Renault Clio Hay 50 cero kilómetros esperándonos Eso, desde siempre, primeros en servicio Una categoría aparte en el manejo del agua Sin los costosos problemas de los caños metálicos Ni la fragilidad descartable de los plásticos Saladillo Hidro 3 Thermofusión Cuesta más por su acción tricapa Pero en el 2050 nos lo va a agradecer Presentamos el nuevo Glade Mist El primer desodorante de ambientes en atomizador que perfuma por horas El perfume de los aerosoles asciende y desciende en pocos minutos En cambio, el nuevo Glade Mist emite un rocío de finas partículas que permanecen en el aire Con una sola presión, los ambientes de su hogar se mantienen perfumados por horas Así se van a quedar algunos cuando sepan qué precio le hemos puesto cada semana a los mejores temas de los grandes del jazz El Gran Jazz Número 1, Billy Holiday y Louis Armstrong por sólo 8 pesos con 90 Ediciones del Prado Renault Clio Grande por dentro Yujú, malestar sorpresa Ay, cómo duele Qué macana Justo hoy que salís con Santiago Te duele Acá Y el cuello también Y acá No, otra vez no Vaya aspirina Agua fiesta Vaya aspirina Es pura aspirina Bayer Vaya aspirina Lo mejor Continuamos viendo La noche top La 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 Sus hijos necesitan una madre Su marido necesita una mujer En su trabajo necesitan una ejecutiva Es por eso que pensamos en lo que necesita usted Presentamos One Day Las nuevas multivitaminas de Bayer Que compensan el desgaste diario Y fortalecen sus defensas Para que usted Esté siempre al 100% One Day Uno al 100% Tengo miedo ¿De mí? De mí ¿Está rico el cafecito? Sí, sí ¿No se comería un bizcocho? ¿Vos tenés algo para decirme? Yo no Yo sí ¿Vos? ¿Cómo estás, Laura? Laura me está escondiendo algo grosso, hermano ¿Te parece? Se ha formado una nueva pareja ¿Eh? Ja, ja Para nosotros Me quiero casar contigo, Laura Hola, papi Este martes, 21 horas por el 13 Si de repente alguien te regala Un Jean John Cook Eso también es Impulse Con el número de la etiqueta De tu envase de Impulse Llama por teléfono Y gana instantáneamente Uno de los 3000 jeans John Cook Llama ya Y vestite con Impulse Hay tantas cosas que una se perdería sin Ibo Evanol Ibo Evanol contiene el ingrediente más usado en los Estados Unidos para combatir los dolores menstruales intensos De amplia tolerancia Ibo Evanol te libera del dolor menstrual intenso Ibo Evanol Cosa de mujeres ¿Cuándo? Algunos aceites Se llevan puestos En cambio Mazola Girasol asegura frituras livianas Sin tanto humo ni olor Gracias a su exclusivo proceso Mazola Mazola Girasol Sabor sin olor todos los días Doctor Mosconi La gente Tiene más moscas que antes ¡Mire! ¡Sí! ¡Ahora tienen más moscas! ¡Ay! ¡Cayó la bolsa! ¡Ride! Invierta en la gran promoción Ride Y gane la mosca loca Con Ride Tiene doble chance de ganar Premios instantáneos por teléfono Y premios por sorteo Enviando la etiqueta a sorpresa y media ¡Gane la mosca loca! Con Ride Eso El instante es único Fernan Branca también Fernan Branca Único Limpiar el horno siempre fue una batalla difícil de pelear Pero ahora llegó el nuevo Mr. Músculo Limpia Hornos Limpia en horno frío Y no produce vapores desagradables Su poderosa espuma remueve la grasa más difícil fácilmente Mr. Músculo Limpia Hornos Limpia en frío Sin vapores desagradables Comió en exceso y siente que va a explotar Un vaso agua ya está Ya está La frescura interior Finalmente Cabellos fuertes Ahora 67% más de fuerza Con el Cep Ceramida R Los cabellos quedan Más fuertes Más resistentes Más brillantes Nuevo el Cep Ceramida R de L'Oreal Una nueva fuerza para sus cabellos Inspirándonos en el mundo que nos rodea En Samsung Desarrollamos el sistema Diamond Head Para el más avanzado de los videograbadores Este sistema recubre los cabezales con partículas de diamante Alargando su vida útil Y mejorando la calidad de la imagen y el audio Samsung El mundo nos inspira Nueva colección Lux con perfume francés Una edición limitada Muy limitada De tres fragancias exclusivas con perfume francés Lux Edición muy limitada Continuamos viendo La noche top Pero qué bonito Mira cómo te empieza a doler acá arriba Y ahora más fuerte en los costados Pensás en suspender el partido, ¿eh? Así me gusta Y ahora te duele acá No, no vayas Pirina, no Otra vez perdí No es justo que siempre me gane No Vaya Pirina Es pura aspirina Bayer Vaya Pirina Lo mejor Yo sé quién más te preguntó sobre tu felicidad esta noche Nora Urrutia En el restaurante Quiero que lo volvamos a encantar Vamos a decir No es No es lo único bestialmente incondicional que vos tenés Tú eres un gran amigo, Miguel Muchas gracias Es lo peor que me podías decir esta noche No quise decirlo De poeta y de loco Vántese 22 horas Por el 13 Una categoría aparte del manejo del agua Mediante la termofusión Los tubos y conexiones se fusionan molecularmente entre sí apenas en segundos Eliminando para siempre pérdidas en las uniones Exija cañería sintética inalterable Saladillo Hidro 3 Termofusión Única con acción tricapa patentada En casa Siempre tomamos terma Aquí todos tomamos terma Porque es rico Qué día, ¿no? ¿La reunión bien? Sí, muy bien Un momento para mí Caro, no me pase llamado, ¿sí? Del señor de la foto tampoco Hola, cosita dulce Como no estás acá El mimo es para mí solita Sos tan tierno Tan rico Te comería mordisquito Ahora, cuando le hagas tomarte tu tiempo Convídate Petit Care de Bagley Livianitos, crocantes El primer snack dulce Un amor de snack Es cosita dulce A todas nos encanta elegir las cosas que son para nosotras Por eso la tel de Siempre Libre ahora tiene protección activa Porque además de alas protectoras Tiene canales antidesbordes Que retienen el líquido en la zona de extra protección Exclusiva de Siempre Libre Evitando accidentes A la tel con protección activa Viene en tela Parmasac Y en la nueva tela seca y suave Vos elegís Sentiste más segura con alatel de Siempre Libre Doctor Mosconi La gente tiene más moscas que antes ¡Mire! ¡Sí! ¡Ahora tienen más moscas! ¡Uy! ¡Cayó la bolsa! ¡Raid! Invierta en la gran promoción Raid Y gane la mosca loca Con Raid tiene doble chance de ganar Premios instantáneos por teléfono y premios por sorteo enviando la etiqueta sorpresa y media ¡Cayó la boca loca! ¡Cayó la boca loca! ¡Con Raid! El problema del pelo graso te aplasta Para vos llegó Organics Equilibrance Es el único shampoo anti graso que elimina la grasitud y además tiene glucacil que nutre desde la raíz y le devuelve el equilibrio a tu pelo graso Nuevo Organics Equilibrance para pelo graso Hay una AFJP que por rentabilidad, eficiencia y bajo riesgo ha obtenido calificación triple A La mayor para una AFJP Triple de Nación Anote ¡Qué bien se mueve tu amigo, ¿no? ¿Cuál? Pues a ver ¿Te gustó? Tía María on the rocks Poner hielo Mucho hielo Son hermanos Nada los une Pero no hay nada que ellos no hagan por su madre Hacelo por mí, Ariel Hablar con tu hermano Ofrecerle trabajo Me serviría mucho que me dejes el trabajo Cualquier problemita que tengas, actúa sin ningún problema ¿Qué pasa que me da tanta advertencia? ¿Es peligroso? Pablo es un psicópata Vos hacés bien las cosas y para mí es suficiente Sí, papá Verdad consecuencia Martes, 23 horas por el 13 Continuamos viendo La noche top No sé si fue el viento O la lluvia O la lluvia El sol El calor O todo Solo sé que hace tiempo que nos sentíamos así Le Mans extra suaves El primer extra suaves del país Primero vienen los saludos Y después los dulces Porque para festejar los 300 programas No tuvimos mejor idea que empezar por la torta 300 emisiones del show creativo Un programa súper especial para festejar con gujis Kavak Y toda la publicidad del mundo Sábado Medianoche por el 13 Qué bueno que ser sacó un nuevo yogur Que tiene 100% más del calcio natural de la leche Esto es como tonar los huesos de acero Nuevo yogur ser extra calcio El único descremado fortificado con calcio natural de la leche Y con GG La verdad en probióticos Hay una sola galletita que mantiene intactas Las propiedades nutricionales del trigo Criollitas La única La única Es natural que cuando crezca, elija criollitas Porque ahora criollitas te ofrece todo lo bueno de la naturaleza Es la única que mantiene intactas las propiedades nutricionales del trigo Así se van a quedar algunos cuando sepan qué precio le hemos puesto cada semana a los mejores temas de los grandes del jazz El Gran Jazz, número uno, Billie Holiday y Louis Armstrong por sólo 8 pesos con 90 Ediciones del Prado Si algo le cae mal, uvasal Uvasal, antiácido, digestivo, refrescante, estomacal Una solución natural, uvasal Algunas cosas son imposibles de combinar Por suerte, el mejor sabor de dos frutas, sí Por eso ahora tengo Tan Mix de naranja durazno, naranja frutilla y naranja mango Disfruta el inconfundible sabor de las dos frutas al mismo tiempo ¡Quiero más! No se lo merece Nuevo Tan Mix, el mejor sabor a fruta Para mí nunca nada fue fácil Eva Perón La película que revela los secretos Que todo poder quiere ocultar ¿Por qué no te jugaste por mí esta vez? Porque vos no podés ser vicepresidente Esther Górez, Víctor Laplaz Un film de Juan Carlos de Sanzo Eva Perón El Mundo del Espectáculo presenta Al Mejor Amigo de Tom Hustle Es el perro más obediente Muevete No, no, espera, espera Algo El más guardián ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¡Come de todo! ¡Voy a matarlo! Tom Hanks, el socio si se ha vuelto Lunes 22 horas en el Mundo del Espectáculo La tele sigue estrenando Continuamos viendo La Noche Top La Noche Top